Ay, amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba. Ok, mi nombre es Roberto Ojeda, tengo 57 años. Es un evento muy bonito y que una oportunidad a darle ánimo a la juventud, que vengan a demostrar su talento. Un papel me dejó en el buró y una foto tirada en la cama donde estaba colgada de un hombre que sin duda con él me engañaba. Levanté tembloroso el papel y leí cuatro o cinco renglones, pero el llanto cubrió mis pupilas y lloré como lloran los hombres. Yo no sé qué le debo a la vida, que me paga con puras traiciones. Qué palabras tan crueles leí, qué manera de echarme al olvido. Que se acabe esta vida infeliz y que vengan las copas de vino. Ella vaga en el mundo sin mí y yo vago en el fondo del vicio. Ella dice que dejó la foto para que mis ojos la vieran de cerca. Que es un hombre rico, que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza. Qué palabras tan crueles leí, qué manera de echarme al olvido. Que se acabe esta vida infeliz y que vengan las copas de vino. Ella vaga en el mundo sin mí y yo vago en el fondo del vicio. Ella dice que dejó la foto para que mis ojos la vieran de cerca. Que es un hombre rico, que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza. Que es un hombre rico, capaz de echarme al olvido. La cosaição se acabe esta área de Ella dice que dejó la cámara. ¡Gracias!